Hola, mi nombre es Marcial Flores y soy trombonista de la banda de conciertos de San José del Ministerio de Cultura y Juventud. Esta linda pieza que les voy a tocar es del maestro Fidel Gamboa y su tío Max Goldenberg. Está dedicada con todo el cariño del mundo para los funcionarios del Hospital México. Los mejores. De antemano, muchas gracias. ¿Listos muchachos? ¡Listos! ¡Vamos! ¡Listos! 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 ¡Sol! 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 ¿Qué pasa muchachos? No, 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 no. ¡Qué pena! Momento, tranquilos. Sí. Disculpen. Sí. Vamos para el final. Gracias